La lluvia se hace presente en diversos sectores del país. Iniciamos de inmediato con la información y esta mañana se dio un sismo sensible en casi todo el territorio nacional. Alfredo Mendoza nos tiene la información. Adelante. Un movimiento sísmico, el cual despertó a muchos guatemaltecos, fue sensible en algunos sectores del territorio nacional. Este fue a las 5.57 de la mañana el día de hoy. Su epicentro fue en el departamento de Escuintla y tuvo sensibilidad casi en todo el territorio nacional. Este tuvo una magnitud de 4.5 grados. Este es parte de los 665 sismos que van el año, de los cuales 29 han sido sensibles. Queremos decirle a la población que esto es meramente normal. Recordemos que el país es altamente sísmico y esto sucede con frecuencia. Nosotros tenemos un cálculo de que entre 8 a 14 sismos se producen en el territorio nacional al día. Una de la tarde con 9 minutos ya en más noticias. El Palacio Legislativo está acordonado por las fuerzas de seguridad debido a la juramentación de hoy de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Nos informa desde el lugar nuestra compañera Karen Juárez. Adelante. El despliegue que se encuentra a cercanías del Congreso de la República y ustedes van a poder observar dentro del perímetro como ya agentes se han instalado en este lugar y asimismo antimotines. Esto debido a que ya se hace presente una manifestación que se encuentra sobre la novena calle y octava avenida. Es un grupo pequeño de personas que ha venido, sin embargo, están lanzando unas consignas y permanecen en el lugar. Y de manera preventiva se han hecho presentes ya agentes antimotines y también agentes de la Policía Nacional con un cordón de seguridad para poder permitir o hacer que se pueda realizar esta sesión solemne y el ingreso de los diputados para que se lleve a cabo esta juramentación. Cabe mencionar que ya faltan pocas horas para que de inicio esta sesión solemne se ha girado ya esta orden de los agentes donde se mantiene el resguardo desde la octava calle hasta la once calle precisamente y desde la séptima hasta la décima avenida. Por este lugar no podrán transitar los vehículos debido al cierre vehicular que se mantiene en el área. Únicamente las personas pueden transitar de forma peatonal. Si usted se dirige hacia la zona 2 capitalina, por ejemplo, podría tomar como vía alterna las calles posterior a la décima avenida, es decir, en ese caso la once avenida. De igual manera para los que se dirigen de igual forma hasta la zona 2 pueden tomar la séptima avenida y en vía contraria la 12 avenida y asimismo la quinta para quienes se dirigen hacia la 18 calle. Algunos comercios han tomado la decisión de cerrar debido a que ya no puede transitar algunas personas de manera vehicular y también de manera preventiva. En todo caso, algunos manifestantes llegaran a salirse de control y para ello, pues, como les indicaba, ya se encuentran agentes antimotines y agentes de la Policía Nacional Civil para poder llevar a cabo esto con total normalidad. Gracias por esta información y a continuación nuestro compañero Daniel Cochín nos tiene las declaraciones de la abogada Karen Fischer del por qué Gloria Porras no puede asumir en la Corte de Constitucionalidad. Escuchamos. Amigo televidente, gracias por el cambio allá en estudio. Si es que a criterio de la abogada Karen Fischer, pues, existen una serie de procesos abiertos en contra de Gloria Porras, por lo cual, pues, no debe asumir en la octava magistratura a la Corte de Constitucionalidad. Para aclararle al pueblo de Guatemala que la magistra Gloria Porras Escobar no puede asumir la actual magistratura, ya que tiene diligencias de antejuicio interpuestas por mi persona, el antejuicio, aquí pueden ver la querella, es el sesenta y tres guión dos mil veinte, el de hace, desde el año pasado, están estas diligencias de antejuicio en contra de la magistrada Gloria Porras y otros magistrados en virtud de haber, de no haberle dado trámite a una acción constitucional de amparo interpuesta por mis representados, el general Benedicto Lucas García, el general Manuel Antonio Callejas Callejas, el coronel Francisco Luis Cortío Martínez y el coronel Hugo Ramiro Saldaña Rojas. La Corte de Constitucionalidad, su función es velar por el cumplimiento fiel de la Constitución Política de la República, no violarla, que es lo que ha venido haciendo la señora Gloria Porras, que tengo entendido que tiene más de treinta antejuicios. Este, el que les estoy mencionando yo, es uno de ellos. La abogada Karen Fischer actúa como mandataria especial judicial en representación de cuatro exmilitares de alto rango, quienes acusan a Gloria Porras de los delitos de resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, homicidio culposo en grado de detentativa, retardo malicioso e incumplimiento de deberes. Con imágenes de Brian Escobar, reportó Daniel Coyín. Gracias por la información y a continuación tenemos vía telefónica al licenciado Julio Chalamonti, él es especialista y analista en temas de seguridad y temas políticos. Licenciado, ¿cuál es su opinión respecto a esto que acaba de externar la abogada Karen Fischer? Bienvenido. Gracias, licenciado Eli Recinos, a todos los televidentes de Noticiete. A mí me gustaría referirme precisamente a la ley para poder ampliar y clarificar esta situación. Bueno, específicamente me quiero ir al artículo 156 de la Ley de Amparo y de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Este artículo 156 nos dice en su primer párrafo que no es impugnable procedimientos para la designación de magistrados en los tres poderes del Estado. Pero ojo con lo que voy a decir en este momento. En el segundo párrafo del artículo 156 de la Ley de Amparo y de Exhibición Personal y de Constitucionalidad nos dice que la designación de magistrados, ojo porque así lo dice la ley, por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala, podrán ser impugnados conforme a la ley. El mismo artículo 156 nos da de manera imperativa cuál es la solución. Dice, pero mientras se resuelven las impugnaciones, continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos. Esto, trasladado al tema de lo que atañe con la actual magistrada Gloria Pahorras, bueno, hay que amarrarlo con la otorgación del amparo provisional por parte de uno de los candidatos, precisamente a este proceso de lo que fue la designación del Consejo Superior Universitario. Al otorgarse este amparo provisional por este tema en específico, quiere decir que no existe la libertad porque hay una impugnación a la designación directa de la magistrada Gloria Pahorras para un nuevo período representando al Consejo Superior Universitario. Repito, la ley es clara, debe resolverse primero esta impugnación y quienes están en funciones en este instante, pues deben ser las personas que deben continuar hasta que esto se resuelva en definitiva. Esa es la situación legal, a tenor, repito, para que los televidentes de Noticias 7 lo sepan, del artículo 156, no me crea a mí, vaya y revíselo, de la ley de amparo, de institución personal y de constitucionalidad. Gracias, licenciado Talamonte, y le deseamos una buena tarde. Continuamos con este tema y nos trasladamos hasta el Congreso de la República con nuestra compañera Karen Juárez, que nos tiene en este momento detalles acerca de cómo está el ambiente y cuál es la situación a esta hora. Adelante. Eli, gracias. Buenas tardes allá en el estudio. Por supuesto, estamos a la espera que dé inicio a esta sesión solemne que se ha convocado por el Congreso de la República para juramentar a los magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Esa es la octava magistratura la que estará asumiendo este próximo 14 de abril, donde ya la Corte de Constitucionalidad también ha preparado un acto solemne para poder darle la posesión o la toma de posesión a los magistrados. En este momento, pues, ya se encuentra un cordón de seguridad en los alrededores del Congreso de la República y para poder mantener el orden, esto con agentes de la Policía Nacional Civil y, asimismo, agentes antimotines. Cabe mencionar que ya se ha dado a conocer sobre algunas acciones de amparo que se ha dado trámite y que eso podría impedir que de alguna manera asuma la magistrada titular a la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras. Sin embargo, más adelante estaremos conociendo cómo será el actuar del Congreso de la República con respecto a este tema, ya que según el artículo 156 de la ley de amparo señala que no se puede tomar posesión, en este caso continúan los actuales magistrados y existen impugnaciones en contra de quienes estarán asumiendo. Sin embargo, pues, más adelante estaremos conociendo con los diputados de la Junta Directiva o al momento que dé inicio a esta sesión solemne, cómo se va a actuar con respecto a esta situación y si es que el Congreso ya ha sido notificado. Con esa información, Eli, regreso contigo. Las autoridades guatemaltecas esperan que en los próximos días arribe el primer lote de las vacunas Sputnik que fueron compradas a Rusia. Nos informa al respecto Jensi López. Primero Dios, el viernes a más tardar, nos dan el calendario de entrega de las vacunas Sputnik y arrancaremos el programa en los 110 municipios que están en rojo y principiaremos por las personas de 70 años en adelante, luego las de 60 años en adelante, las de 50 años en adelante, las de 40 años en adelante y luego nos tocarán los patojos de 30 años en adelante como yo, que nos tocará ser vacunados. Pero para que eso llegue necesitamos mucho orden, mucha disciplina y vamos a necesitar mucha colaboración. Vamos a necesitar que cuando le toque el turno a Zipacate tengamos puestos de registro donde la gente llegue previo a vacunarse, a registrarse. Muy probablemente en los próximos días anunciaremos, no muy probablemente, ya en los próximos días anunciaremos la página web en donde la gente se va a poder inscribir anticipadamente y recibirá en su teléfono una fecha y el lugar en donde tiene que irse a vacunar. Ese lugar va a depender de donde ustedes digan que quieren irse a vacunar, porque hay gente que puede tener el DPI de Escuintla, pero vivir en Zipacate y no quieren irse a vacunar a Escuintla, tienen que poner la dirección de Zipacate y entonces se pueden vacunar aquí. Los puestos de vacunación nos anunciaremos próximamente en cada uno de los 110 municipios que principiaremos a vacunar y yo esperaría contar de nuevo con toda la colaboración que siempre hemos contado con los alcaldes para que podamos seguir trabajando en conjunto y podamos hacer que la vacuna llegue lo antes posible. La crisis del COVID en Quetzaltenango ha hecho que las autoridades analicen el posible cierre del mercado más grande de Quetzaltenango. Nos informa Froilán Rodríguez. Autoridades municipales muestran su preocupación al manifestarse por segunda semana consecutiva el repunte de casos COVID y con ello cerrando el 12 de abril con siete sepulturas en el cementerio general Altense por casos COVID. Hemos notado que la población ha bajado muchísimo la guardia en relación al uso correcto de los protocolos de bioseguridad. Hemos notado el incremento entonces de fallecimientos por COVID y llega un momento en donde las autoridades, la gestión que podamos hacer es insuficiente debido a que la población es la que debe de asumir su responsabilidad en relación a esta situación que nos está acogiendo. Por su parte, la Comisión de Abastos analiza el comportamiento de los mercados, principalmente el de la Terminal Zona 3, ya que por tener convergencia regional es una amenaza y aunado a esto la omisión de las medidas preventivas por parte de los vendedores, por lo que podría concretarse un cierre de dicho mercado. Acordemos que el mercado terminal Minerva es un mercado regional y viene población de distintos municipios y ahí es donde los medios de comunicación esperamos nos apoyen para que esto llegue a todos lados. Como Comisión y como Dirección de Abastos estará ya en nuevas reuniones para ir incrementando los protocolos y las acciones que podrían venir sería el cierre ante el no cumplimiento de los protocolos. Así transcurren estos días de manera preocupante en la ciudad de Altense por la ola de contagios y sepulturas por casos COVID. Hacemos una actualización informativa. Vea usted a continuación las imágenes. Un árbol cae sobre ventas en el mercado de Ciudad Real. Y es que como todos hemos sido testigos, el clima ha sido variado en las últimas horas. Este día inició soleado, luego se fueron fuertes vientos, lo que precisamente provocó la caída de este árbol y a esta hora ya se reportan fuerte lluvia en diversos sectores del país. Así que por favor tomen todas sus precauciones porque el clima continuará variado en las próximas horas. Una de la tarde con 40 minutos. Imágenes que nos llegan desde Ciudad Real. Nos vemos a la pausa. Regresamos en breve. Una de la tarde con 48 minutos. Nos enlazamos con nuestra compañera Karen Juárez que se encuentra en el Congreso de la República en donde a la una de la tarde se tenía prevista la sesión para la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero aún no inicia. Adelante, Karen. Así es, Eli, gracias. Ya hemos pasado al palco donde tenemos a la vista el hemiciclo parlamentario donde en breves momentos podría dar inicio a la sesión solemne para la juramentación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. En este momento pues ya se había convocado para la una de la tarde, sin embargo aún no ha dado inicio a la sesión solemne. Se va a juramentar a los magistrados a la Corte de Constitucionalidad para la octava magistratura quienes han sido electos por el organismo ejecutivo, legislativo, también la Corte Suprema de Justicia y también el Consejo Superior Universitario que al momento de entregar la notificación no costaban impugnaciones en contra de los dos magistrados que resultaron electos para la octava magistratura. Sin embargo, cabe mencionar que hace algunos minutos se va a conocer sobre un amparo provisional que se otorgó a un candidato que participó del proceso para magistrado por parte del Consejo Superior Universitario. este amparo provisional podría de alguna manera ingerir en la juramentación que se estará dando este día en contra de Gloria Porras quien fue electa por el Consejo Superior Universitario y que pues a este momento ya se encuentra una impugnación en su contra tras este amparo provisional que se otorgó al proceso. Sin embargo, hasta el momento no se tiene conocimiento por parte de la Junta Directiva. Ellos no han emitido opinión acerca de qué va a ocurrir en el caso de la magistrada Gloria Porras y será juramentada para poder optar al cargo. Lo que sí es que se ha hecho mención que de acuerdo al artículo 156 de la ley de amparos señala que en este caso si existen impugnaciones no se podrá juramentar a el magistrado que resultó electo en este caso por el Consejo Superior Universitario y continúa en el cargo el magistrado actual en la Corte de Constitucionalidad hasta que se puedan resolver estas impugnaciones. Habrá que ver más adelante de qué manera va a proceder el Congreso de la República en el caso de las designaciones del Consejo Superior Universitario para juramentar ya a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Es así como transcurre en este momento como les indicaba aún no ha dado inicio esta sesión solemne y pues a diferencia de otras que han ocurrido en el Congreso de la República en este momento pues no asiste cuerpo diplomático y tampoco miembros de la cartera del gobierno central. Estamos a la expectativa entonces de que dé inicio esta sesión solemne que hasta el momento pues ya al menos a la prensa nos hemos ingresado al palco pero no ha dado inicio esta sesión. Con esta información Eli, regreso contigo. Vamos de regreso para agradecer su preferencia por favor mucha precaución con la lluvia y el viento. Que estén bien nos encontramos mañana en Punto de la Una.